Nosotros cambiando de tema, algo que no le va a gustar mucho a los eruditos comunicacionales es una información que salió a la luz y es que la revista Billboard, ¿es así que se dice? Billboard, hay que poner la lengua para atrás, destacó el trabajo que realiza Capricornio TV, cuente todo Villa. Dice la revista Billboard que es una plataforma líder por su estilo único de realizar las entrevistas en el mundo del arte, en especial en el ambiente urbano. Así que pues destacándose y mencionado el Capricornio en una de las revistas más importantes de música a nivel mundial. ¡Ay! Chévere, chévere. Sí, Capricornio, tú sabes, hemos hablado mucho de Capricornio aquí y más en la semana pasada cuando empezó hace un media tour hablando en contra de Santiago y nosotros destacábamos que estaba haciendo algo muy diferente, se había salido de lo que era lo normal aquí, lo cotidiano. No será pago eso, ¿eh? No será pago eso. No, no creo, no. Vivo, vivo, coge su sobrecito. No, no creo que Capricornio le interesa pagarle a vivo para salir en su revista. A ver, no, pero te sabe a un reportero, wey, 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 wey. Entiendo que él sí merece salir orgánicamente porque por el contenido que él viene haciendo, ¿me entiende? Creo que él es el comunicador del Bajo Mundo, se ha ganado ese apodo, se mete a diferentes sitios que pocos comunicadores se meten a reportar, a redactar, lo que pasa en el barrio, no solo aquí en el país, sino lo ha hecho en varios países, como en Cuba, que se metió a barrio y son cosas que quizá vivo quiso, quiso destacar de él, el comunicador del Bajo Mundo. Yo veo aquí que los muchachos están como un poco chivos, como que me están haciendo señal. Vengan, díganlo ustedes. Si ustedes creen que dio cuarto, vengan ustedes y ponganse a que le pagó un periodo de itapá. No me estén haciendo señal, me vengan, díganlo ustedes aquí porque muy bueno. Capricornio, ni con cinco videos, tu genera Capricornio va a pagar la periodista de vivo. Va a seguir Villalona, Villalona. ¿Cómo tú me vas a decir que Capricornio no genera cuarto en YouTube? Si uno de los YouTube es el que más vio coge. Yo digo que ni con cinco de los videos de los canales de YouTube que él genere, le va a pagar a los de Billboard. Los de Billboard cobran caro. Lo que quiere decir que los de Billboard cobran caro y Capricornio. No, y Capricornio no tiene su cuarto, hermano. Tú sabes si ellos cobran caro o no. No, ¿qué es lo más caro que mismo puede cobrar? Oye, un periodista de Estados Unidos gana cuatro mil dólares. ¿Qué es lo más caro que mismo puede cobrar para revistar algo tuyo, para tomarte en cuenta un ejemplo? Un periodista de Estados Unidos gana cuatro mil dólares mínimo. Y eso es cuarto, para un YouTube como Capricornio. Sí, era mucho alto. ¿Cuatro mil dólares? ¿Gente que se buscan 20 mil dólares? Y dos mil. ¿Qué huevos? ¿Cuántos? ¿20 mil dólares? Pero claro, hermano. Pero aquí en San Francisco, y lo voy a decir públicamente, Randy Mafflow dijo en Jim Alofoca que se ha buscado más de 40 mil dólares. Y Capricornio que es un tipo que es más, ¿me entiendes? Que una plataforma más grande no se va a buscar más de 40 mil dólares. Espérate, 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 espérate. Vámonos por parte. ¿Me entienden? En YouTube hay dinero. ¿Cómo no me decían? Para pagar. Y la familia Mafflow se ha buscado 40 mil dólares. Me lo dijo en Alofoca que se hubo un mes que se buscó 40 mil dólares. ¿Es un mes? ¿Es un mes? ¿Es un mes? ¿Es un mes? ¿Es un mes bueno que se buscó? Él le preguntó, ¿qué es lo más que tú te has buscado? Bueno, en un mes yo me busqué 40 mil dólares. ¿Me entiendes? Orgánico. Y él tiene su prueba y de todo. Usted lo entrevistó en estos días. Usted tenía que preguntarle, hermano, y esto es verdad. Y yo se lo creo porque él tiene... 40 mil dólares. 40 mil dólares, dos millones y pico, hermano. Mano, no puede ser incrédulo con eso. Que eso se da. Yo le enseño a uno que se llama Antenino, que le enseña 100 mil. Y ahí. Más de ahí. Esto es YouTube. Y son millones de views que yo lo coge. No puede ser escéptico con eso. Vuelvo y le repito. Como ellos se huban 40 mil dólares. Hay uno que le dicen Antenino y el otro youtuber. Que esos te enseñan 100 mil dólares relajando de ahí a ahí. Entonces tú me vas a decir que Capricorno, que es un youtuber ya posicionado. 40 mil dólares. Claro, hermano. Bueno, usted... Usted sabrá. Usted le puede preguntar. Usted tiene el acercamiento. Y él lo dijo público en la plataforma más grande de Latinoamérica, a los Fox Radio. Uno, un mes bueno, 40 mil dólares. ¿Me entiendes? Y yo se lo creo porque yo he estado con ellos de cerca y él me dio visto, es medio brechado. Oye, deja de estar dando esos números que ahorita van estos muchachos a la universidad. Agarran a los profesores. Es que no soy yo, él lo dijo en a los Fox Radio. Esta gente dice que estos estudiantes de ingeniería y viendo que YouTube ahora 40 mil dólares. Pero que él lo dijo, eso es para eso, eso es para tirar un profesor de dominio público. Eso es de dominio público, porque él lo dijo en a los Fox Radio. Él lo dijo en a los Fox. Yo no te voy a hablar. No, bro, bro, bro. No, bro, bro, bro. El que es que se compra y está bien, tú le pagas a su trabajo y lo lleva allá y se lo ponen a ver. El hermano Capricornio, un tiempo que se puede buscar hasta 50 mil dólares mensual y 60. Porque tiene una plataforma estable a nivel mundial. pero pero no creo que el apricornio para que la mitad de lo que él genera para que lo pongan teniendo más prioridad y más cosas que hacer bueno pero puede ser quizás si le ofrecieron el símbolo urbano para promocionarse allá y para poner a la mujer del urbano que en un rato que escuchen lo hay señores no son villalona fue que dijo que eso lo hacen para ponerse en un ranking que capricornio pagó atención producción que ese título afirma que capricornio pagó para salir en vivo pero que yo no dije yo dije que un urbano por un urbano artista pero no tiene más cuarto que un urbano para salir en vivo se quiere más que un urbano puede hacer ese gusto que un urbano no sólo puede no sólo puede ser químico no sólo puede ese gusto que se pueda y capricornio porque capricornio dueño de una plataforma hermano de youtube de redes sociales vámonos a la pauta